Bien, vamos a volver a Aguas Claras. No, no, tengo que volver desde aquí, ¿no? Espera, ¿no te lo transporte? Ahí está. Después de haber hecho la mazmorra esta, y haber hallado dos cosas muy extrañas, el jabalí este extinto y la planta carnívora de hielo. Vamos a informar al cazador. Regresa a Aguas Claras para participar en el duelo culinario. Ah, vale, ya es el duelo culinario. ¡Pepe! Hola. Ah, ¿estás seguro que esto es Springvale? Sí, por la millión de veces, sí. Pero no sé ninguna de las personas que estás buscando. Eso no es posible. Todos vivimos en Springvale. Ellos son mis amigos y amigos. Esto es extraño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oh, I'm sure I've seen that on my family tree. I can't remember which generation it was from, but it was definitely on there. So, a great-great-great-great-grandfather, but what an unusual turn of events. Reunited at long last. Olaf, do you want to come and watch a cooking competition? Ah, yes, that reminds me. Brooke told me about the competition, and I've set everything up at the venue. You should come with me. I don't know if I can, but I don't know if I can, but I don't know if I can. We're ready to cook. Are you? I was born ready. Oh, and Sigfria will be my assistant for the competition. Then let the cooking commence. I will be your judge today. And don't worry, I may have known Brooke for longer, but I will remain entirely impartial. Much appreciated. Well then, Traveler, Paimon, prepare! Paimon, we're taking part in this too? Of course! If Brooke has an assistant, you guys will have to be mine. I'll need you by my side when the going gets tough. Ah, Paimon doesn't remember applying for that job. Paimon will do it for the sake of the food. Paimon, pebblenin or Don't worry, come on. Paimon will do it for me to get tough. Paimon will do it. I see. I see what we do. Mashed o grated, it'll add a touch of freshness. And we can carve little flowers out of it as a garnish. Two birds, one stone. Go find me a radish. There should be some in the area. Oh, and make sure you wash it because it's going straight into the dish. Let's wash the radish in the river. Vale. Otra vez. Oh, that's why I have time. I don't know where I can find the radish. There it is. Slimes! Scared the bejizars out of Paimon. This is way too close to the bayonet. What if they start out of trouble during the competition? I don't think we should risk it. Go get them! Wowie! Big and luscious! It's perfect! Now, how about... Shen Ling! Look out! The pan's on fire! Oh no! It's gonna burn! It's gonna burn! It's gonna burn! Get the fire under control! Without using water, though, or this dish is a goner! Yo lo hago. I don't know what I'm doing. Ya esta. Break the fire down! It's gonna burn to a crisp! Pero si, ya esta. ¿Qué? ¡Ugh! Esto es prácticamente charcoil ahora! También, pienso que nuestra maja está un poco la lenta. Me hace un choc de musculo. Y asegúrate que tiene ese oúh, la, la, la... y luego te atiende con la... ¡Puede que es muy rico! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! 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 Y así concluye la misión del duelo culinario Pues finish him No, era aquí lo de las misiones Estos son encargos Pues una tarea más hecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!